Ahora comienza, ¡Conéctate con gente buena! Si quieres sembrar para un año, siembra semillas. Si quieres sembrar para una década, siembra árboles. Si quieres sembrar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a tu gente. Evaluar tu idea es vital para lograr tu éxito. Al responder las preguntas claves, ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué quieres resolver? ¿Cuál es tu potencial? ¿Qué vas a construir? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Qué necesitas para desarrollarte? Busca apoyo y orientación. Conéctate con personas que compartan tus intereses. Busca un coach que pueda brindarte sabiduría y experiencia. No esperes más. Comienza hoy mismo a evaluar, construir y desarrollar tu camino hacia el éxito. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita reinventadeahora.com o llama al 407-279-8080. Conéctate con gente buena. Hola, ¿Qué tal? Te saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos de poder compartir contigo en Motívate. Transformate para reinventarte. Estamos en la actitud de sembrar. Hay un mensaje que dice, si quieres planificar para un año, siembra semillas. Si quieres planificar para una década, siembra árboles. Si quieres planificar para la eternidad, dedícate a enriquecerle la vida a la gente. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra plataforma. Y estamos muy agradecidos por la gran cantidad de personas que se están conectando alrededor del mundo. Tenemos personas en todos los Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Caribe, en Europa. Y lo bueno de esto es que no hay distancia. El Internet rompió las distancias. Y hay personas que nos están viendo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Porque cuando son las 3 de la mañana aquí, son las 9 de la mañana en España. Y cuando son las 12 de la noche aquí, son las 9 de la noche en California. Es decir que el horario se mueve. Y lo bueno es que la gente se reacciona, se comunican, participan en nuestros congresos. Hay un congreso en ruta que se llama, como reinventar tu carrera profesional. Yo quiero hablarte de esto porque la inteligencia artificial viene directo a eliminar de 30 a 40 millones de empleos en los próximos 5 años. Ya para el 2028 al 2030 tú vas a ver un cambio. Nosotros lo estamos viendo ya porque cuando tú vas al supermercado hay 10 cajas, pero hay una sola caja con una persona en vivo y las otras cajas tú eres la que marcas, echa en la bolsa y pagas. Hay una persona para atender 10 cajas. Cambió la inteligencia artificial, eliminó ahí 9 puestos, 10 puestos de trabajo. Si vas al estacionamiento, cuando vas a buscar tu carro, pues hay una máquina que tú pones el boleto, te dice cuánto es, paga lo que es y te devuelve el boleto codificado para que puedas salir. Ahí se eliminó la persona que atiende la caja del estacionamiento. Recientemente fui a visitar a mi hijo y cambiaron el sistema, había un policía en vivo recibiéndote. Ahora hay una estación, un robot que tú le pones tu tarjeta, ahí retratan quién tú eres, te preguntan para dónde vas. Una persona está atendiendo 40, 50 urbanizaciones. Le doy la dirección, ellos verifican si puedo pasar y me dejan pasar. Fíjate qué interesante. Lo vas a ver en los estudios y ahora los robots ya se meten a los supermercados y van a entrar a los hoteles. Vas a ver muchos robots atendiendo al público y haciendo los trabajos en los hoteles, en los restaurantes. Hay que tener la actitud de entender esto. Si tú no lo entiendes, pues te puedes bloquear. La pregunta es cómo podemos reinventar nuestra carrera profesional. Qué es lo que hay que hacer. Y para reinventar tu carrera profesional, hay que tener una actitud de escuchar, de ver, de estudiar. Y realmente hay una estrategia. El primer paso es tú autoevaluarte y reconocer tus habilidades y tus pasiones. O sea, qué es lo que te gusta hacer, en qué haces bien, en qué eres bueno, cuáles son tus habilidades en tu carrera actual que puedes utilizar en otras carreras. Y cuando tú sabes quién tú eres y hacia dónde vas y conoces tus habilidades y tus pasiones, empiezas a descubrir nuevas oportunidades. Y yo te invito hoy que descubras esas nuevas oportunidades. Investiga cuáles son los trabajos que a ti te gustan. Investiga cuáles son las habilidades que te faltan para poder hacer mejor el trabajo que estás haciendo o hacer un nuevo trabajo. Hay que reinventarse profesionalmente y hay que buscar oportunidades en nuevos sectores y en nuevas industrias. En mi caso, yo me tuve que reinventar hace tres años atrás. Yo estaba todo el tiempo en un avión viajando de ciudad en ciudad para dar conferencias. Hoy no salgo, muy rara vez. Todos lo hacemos en el computador y grabamos, lo disparamos por la radio, por la televisión, el coaching, las reuniones a través del computador. Y de vez en cuando salgo a hablar. Y es interesante porque hubo un cambio. El mercadeo cambió, la tecnología, el sistema de educar cambió. Entonces es importante ver tu mentalidad. Si es una mentalidad abierta que está dispuesta a aprender y adaptarse a las situaciones que estamos viviendo. Hay que reinventarse y hay que reinventar tu carrera profesional. Y esto es desafiante. Esto es retante. Porque uno está acostumbrado a hacerlo de una manera. Y hoy hay otras maneras de hacerlo. Hay otras maneras de trabajar para alcanzar tus metas y descubrir esas nuevas oportunidades. La tecnología está transformando rápidamente las reglas de juego. La forma en que trabajamos, que vivimos, que estudiamos. Y esto significa que se han creado un sinnúmero de nuevas oportunidades. Y tú tienes que estar listo para reinventar tu carrera profesional y encontrar nuevos caminos hacia ese éxito profesional que tú aspiras. Algunas de esas oportunidades más destacadas pueden ser basadas en la tecnología. Los trabajos en tecnología están en alta demanda y están ofreciendo salarios competitivos y oportunidades de crecimiento profesional. Si tienes habilidades en tecnología, considera buscar un trabajo en esa área. La ciberseguridad, la seguridad cibernética te va a ayudar, si te especializa, a conseguir un trabajo que puede comenzar ganando entre 80 y 90 mil dólares al año. El trabajo en la salud, la industria de la salud es una salud poderosa, está en crecimiento continuamente y existen muchas nuevas oportunidades que pueden ayudarte a crecer. La enfermería, la terapia física, la asistencia médica, el cuidado de pacientes. Otras oportunidades en el área de la educación que necesitas profesionales calificados. Si tú tienes pasión por la enseñanza y te consideras que eres bueno transmitiendo, pues mira, puedes enseñar idiomas, puedes enseñar educación especial y esa parte debes revisarla. Otro tema importante para reinventar tu carrera puede ser el emprendimiento, crear tu negocio, ofrecer un servicio, un producto. Y para eso tienes que aprender, estudiar y muchas veces tienes que empezar desde cero, unirte a una empresa que tenga ya un sistema montado que tú te puedas unir y puedas llevarlo a nivel mundial. Hay que ser proactivo, tener una mentalidad abierta y estar dispuesto a aprender, porque las decisiones que tomaste en el pasado son diferentes a las que vas a tomar hoy. Reinventarse puede ser una tarea sumamente desafiante, pero puede ser también enriquecedora, puede ser algo que te dé nueva esperanza. Las características de las personas que se reinventan son que son personas curiosas, desean reinventarse y están dispuestos a evaluar, estudiar, aprender, a crecer. Y si tú eres una persona curiosa, vas a descubrir que tienes nuevas habilidades. Para poder reinventar tu carrera profesional hay que ser flexible, tienes que adaptarte a las nuevas situaciones y ver que lo que tú hacías hacía 5 o 10 años atrás, hoy se hace de una forma diferente. También hay que ser persistente. La reinvención de tu carrera es un proceso largo y desafiante. Las personas que desean reinventarse suelen tener una gran perseverancia y están dispuestos a trabajar duro para alcanzar su meta. Entonces, levántate hoy y reflexiona. Revisa dónde estás, en qué eres bueno, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas para mejorar y qué tienes que hacer para reinventar. Si eres flexible, eres persistente, sabes que tienes esas características para seguir desarrollándote, pues tienes todo lo que se requiere para tener éxito. Te inventas tu carrera profesional porque si no lo haces, te van a llamar un día y te van a decir, mira, ya no necesitamos tu servicio. O sea, ahí hay que empezar en cero. Muchas veces tenemos miedo al cambio. Y el miedo es algo natural porque no lo conoces. Tienes miedo a reinventar tu carrera, está bien. El miedo a lo desconocido. Te puedes sentir inseguro, no quieres asumir riesgo. A veces no tienes los recursos y tienes un cierto sentido de inseguridad. Pero eso se puede vencer. Aprende a conocer gente que lo ha hecho. Nosotros queremos ayudarte en nuestra Academia Corporativa Cibernética. Tenemos un sinnúmero de herramientas que te pueden ayudar y de oportunidades. Y queremos convertirnos en un recurso de apoyo. Un recurso de apoyo que te ayude a hacer las cosas que tú quieres hacer y reinventar tu carrera. Yo estoy bien agradecido por la oportunidad que he tenido de ayudar a mucha gente a revisarse, a renovarse, a reinventarse y a relanzarse. He visto mucha gente que estaban destruidos. Habían perdido todo y hoy son personas exitosas. Conozco mucha gente que llegaron a Estados Unidos con muy buena profesión, pero que aquí no les reconocieron su título. Tuvieron que reinventarse. Conozco personas que se jubilaron muy exitosamente, pero de momento se encuentran solos, ganando poco dinero porque tenían un estilo de vida, pero no reciben la misma cantidad de dinero. El costo de la inflación le ha arropado y tienen que reinventarse y buscar más dinero. Para eso es que estamos aquí. Por eso, cuando recibas la información de nuestro congreso, reinventa tu carrera, que va a ser en julio 18, 19 y 20 de este año. Regístrate, es libre de costo y vas a conocer ahí muchas oportunidades, muchos profesionales que se han tenido que reinventar y que te pueden ayudar. Te pueden ayudar a seguir haciendo cosas buenas. Estoy convencido que esta oportunidad de compartir contigo ha enriquecido tu vida, que tienes todos los recursos para ser feliz. Mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Mucho éxito. Conéctate con gente buena. En los próximos años, la inteligencia artificial eliminará miles de plazas de trabajo. Participa en el congreso, reinventa tu carrera profesional y realiza una reingeniería profesional. No importa cuánto éxito hayas tenido en tu carrera profesional, el futuro será diferente. Sácale provecho a esta oportunidad. Participa en el congreso, reinventa tu carrera profesional, julio 18, 19 y 20, de 7 a 9 de la noche. Vía online recibirás las herramientas que te ayudarán a revisarte, renovarte y reinventarte. Esto te ayudará a convertirte en la persona de éxito que tú aspiras. Reserva tu espacio en jrromanmotivando.com y sácale provecho a esta oportunidad. Reserva tu espacio libre de costo. 407-279-8080. Conéctate con la membresía Contigo Somos Más. Tendrás un sistema de mantenimiento preventivo para tu éxito personal. Estamos en un piloto automático que no nos permite crecer y desarrollarnos. Conéctate con la membresía Contigo Somos Más. Te incluye una plataforma de seguimiento donde tendrás newsletter bimensual, podcast semanal, Los Buenos Somos Más y TV Online 24 horas, coaching de alto nivel, congresos motivacionales y recibirás herramientas que te ayudarán a realizar una transformación personal. Si te registras hoy, recibirás un bono. Dos horas de coaching libera tus riquezas. Conectarte por 21 días con motivando.com. Tendrás un 25% de descuento en los programas de jromanmotivando.com. Regístrate hoy por tan solo $9.99 mensual. Regístrate hoy en motivando.com o llama al 407-279-8080. Hola, qué bueno que estamos aquí contentos, motivados, entusiasmados. He estado revisando mi biblioteca para compartir con usted una información valiosísima. Quiero decirle que tenemos muchos estudiantes certificándose en la Academia de Facilitadores. Si tú crees que no te debe certificar pero quieres participar en el programa del facilitador, aquí tú tienes uno de los módulos que más ayuda al estudiante a entender cómo convertirse en un facilitador. Aquí estamos trabajando con el tema de comunicación, el tema del liderazgo, el tema del carácter, el tema de los conflictos de los equipos, cómo trabajar con esas reuniones que necesitamos hacer para conseguir resultados. Y los fundamentos para convertirte en un facilitador exitoso. Una vez que tú terminas el módulo 1, si deseas recibir coaching, pues va a haber un facilitador que te va a acompañar y va a discutir contigo el material. El segundo módulo, el líder como agente motivador. Este programa es un tema importantísimo. El líder es el que inspira, motiva y levanta el espíritu de su gente. Aquí hay un mensaje que dice, usted está llamado a provocar que las cosas sucedan. Porque está llamado a ser innovador, a marcar la diferencia, a inspirar, a enfocarse en el horizonte y marcar el paso para que no sigan esa visión, ese sueño que hay que conquistar. Y yo estoy trabajando para certificar facilitadores porque entiendo que ese es mi llamado, esa es mi misión. Ayudar a crear una transformación en ese líder, a definir la visión, la disciplina, el compromiso. Y cuando el líder es fuerte, hay autoridad moral, hay liderazgo, hay inspiración, hay estabilidad. Esto es muy importante. Otro tema importante en la Academia de Facilitadores es cómo hablar en público con efectividad. Ha sido mi carrera. Yo llevo cuatro décadas hablando. He viajado el mundo y he vivido de esta carrera. He podido disfrutar, participar en cientos y cientos de conferencias, convenciones, seminarios. Y aquí vas a tener mi experiencia de conferenciante. Y este es un módulo muy importante. Hay otro módulo que es el arte de servir. El facilitador es un servidor. El facilitador es una persona que se dedica a deleitar, se dedica a inspirar y atender a sus clientes en una forma correcta. Y cuando tú dominas este material y conoces tus clientes y sabes cómo trabajar con ellos, se te va a hacer muy fácil y vas a poder aumentar tu productividad. Otro módulo importante de la Academia es que el facilitador es un vendedor. Vende ideas, vende sueños, vende proyectos. Entonces, fortaleciendo las destrezas del vendedor. Aquí vas a tener mi experiencia de cuatro décadas y cómo tú te conectas con la gente, en cómo tú presentas tu proyecto, cómo tú resuelves problemas, en cómo estableces conversaciones para poder trabajar con ese prospecto, buscar su necesidad y ofrecerle una solución. Y el sexto módulo, reingeniería para reinventarte. Este módulo, los estudiantes me han dicho que le ha ayudado muchísimo. Yo entiendo que es muy bueno, porque es paso a paso cómo yo hago una reingeniería mental, cómo me trabajo en mi enfoque, en mi determinación, en mi compromiso, en mi perseverancia, en mi acción. Y cómo hay cinco pasos para hacer esa reingeniería. Este material, además de estar escrito, está grabado. Está grabado en video, tú vas a ver la conferencia, vas a hacer los ejercicios y luego te vas a reunir con el facilitador. Son seis reuniones con seis módulos. Si a ti te interesa este material para tu equipo, para ti personalmente, pues debes comunicarte. Puedes mirar nuestra página jrromanmotivando.com y buscas Academia de Facilitadores Poncha y ahí tienes toda la información, la descripción del material, los costos. Y si te interesa certificarte, pues me gustaría hablar contigo y compartir contigo, porque la meta es certificar mil facilitadores al año. Eso lo vamos a hacer certificando facilitadores que se dediquen a certificar. Y lo vamos a hacer a nivel mundial. Estamos contentos porque a través del internet estamos llegando a muchas partes del mundo, a través de las conferencias y a través de que el material está digitalizado. Al estar digitalizado, pues el estudiante estudia en su mejor hora y en su mejor tiempo. Toma acción, no esperes que las cosas sucedan. Los líderes no esperan que las cosas sucedan. Los líderes provocan que las cosas sucedan. Si tú eres un líder que quiere hacer la diferencia, esto es para ti. Mucho éxito. Realizar una radiografía de tu realidad es el primer paso crucial para lograr un cambio significativo en tu vida. A través de la autoevaluación, el establecimiento de metas, la planificación y la acción, puedes crear una nueva realidad que se alinee con tus deseos y aspiraciones. Recuerda que tienes el poder de transformar tu vida y alcanzar tus metas. No esperes más. Comienza hoy mismo y da el primer paso hacia el cambio y el crecimiento personal. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita ReinventateAhora.com o llama al 407-279-8080. Ya llegó el audiolibro Motivate. Transformate para reinventarte en inglés y en español. Muchas personas prefieren escuchar en vez de leer. Hoy puedes conectarte con el audiolibro Motivate. Transformate para reinventarte y escúchalo mientras conduces, haces ejercicios o mientras estás en tu computadora. Este audiolibro te ofrece las herramientas que te ayudarán a autoevaluarte, renovarte, reinventarte y relanzarte a la conquista de tus metas. Consíguelo hoy en Amazon.com o llama al 407-279-8080. 407-279-8080. No seas enemigo de tu propio cerebro. Si piensas o dices que no se puede, entonces de veras no se podrá. Atrévete a darle forma y estructura a tu sueño. Solo tienes que organizarte y actuar. ¿O acaso prefieres quedarte inerte? Se puede. Solo lánzate. Los buenos somos más. ¿Qué tal amigos? Les saluda J.R. Román. Tu autoestima es la gasolina para el éxito. Tu autoestima te retrata. Cuando te ve la gente, ven cómo son tus pensamientos. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la manera como tú piensas, como te sientes. Es el reflejo de tus creencias. El 55% de la comunicación de una persona es su vocabulario corporal. Por eso es importante mantenerse en dieta. Yo llevo por años participando en la dieta mental. Por cada minuto negativo que yo paso, necesito 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Entonces, cuando yo me siento así medio desenfocado, me pregunto, oye, ¿qué me hace feliz hoy? El poder levantarme, estar saludable, tener una familia preciosa. Entonces, el beneficio de mantenerse en dieta mental es que te mantiene enfocado, te mantiene alerta, te mantiene rápidamente respondiendo a eventos adversos en una forma proactiva. Y cuando tú tienes pensamientos positivos, eso produce una buena autoestima. Rodéate de personas que te apoyen. Invierte tiempo en reflexionar, meditar, orar, pensar. Y ten un buen carácter, un buen humor. Administra las adversidades porque sabe que no van a desaparecer. Están ahí. Edúcate, lee, escucha mensajes que te enriquezcan la vida. Desarrolle confianza y cambie de canal. Enfóquese en lo positivo. Desarrolle una identidad propia. Sea usted. Aprende a compartir su sentimiento. Sea transparente. Identifique los resultados que quiere conseguir y comparte con personas que le puedan ayudar. Realmente, cuando usted comparte con gente que le enriquece la vida, se le hace mucho más fácil. Una persona que tiene una buena autoestima, motiva, es una persona que escucha, aprende con rapidez, pone las ideas en acción, planifica lo que quiere hacer y sabe identificar los problemas. Sabe identificar los objetivos que quiere alcanzar y se mantiene en una actitud reactiva. Defina en qué persona usted se quiere convertir. Reconozca sus habilidades y destrezas. Y vea qué está haciendo para llegar a la meta. Yo estoy seguro que si usted tiene una buena autoestima, usted tiene un sentido de confianza, usted toma decisiones de calidad, usted tiene un sentido de realización, usted es una persona íntegra y tiene un espíritu de generosidad. Vamos para adelante. Estamos desarrollando la autoestima porque tenemos un entusiasmo contagioso, porque tenemos una creatividad proactiva, porque invertimos nuestro tiempo en las cosas vitales. Pregúntese hoy cómo ha sido su crecimiento durante los pasados cinco años. Física, mental, espiritual, emocional, familiar. ¿Cómo usted se ve hoy? ¿Cómo le gustaría verse en los próximos cinco años? Y si está disfrutando su vida, ¿qué cambio tiene que hacer para fortalecer su autoestima? Y si se siente feliz. Las personas que son felices, que tienen una autoestima saludable, saben en qué personas se quieren convertir, establecen sus metas, saben comunicarse, establecen buenas relaciones y saben trabajar en equipo. Le gusta que todos ganemos. Estamos listos para seguir adelante. Seguimos en pies de lucha en victoria. Mientras nosotros hablan de problemas, nosotros hablamos de soluciones. En los próximos años, la inteligencia artificial eliminará miles de plazas de trabajo. Participa en el Congreso, reinventa tu carrera profesional y realiza una reingeniería profesional. No importa cuánto éxito hayas tenido en tu carrera profesional, el futuro será diferente. Sácale provecho a esta oportunidad. Participa en el Congreso. Reinventa tu carrera profesional. Julio 18, 19 y 20. De 7 a 9 de la noche, vía online, recibirás las herramientas que te ayudarán a revisarte, renovarte y reinventarte. Esto te ayudará a convertirte en la persona de éxito que tú aspiras. Reserva tu espacio en JRRomanMotivando.com y sácale provecho a esta oportunidad. Reserva tu espacio libre de costo 407-279-8080. ¡Conéctate con gente buena! Hola, mis amigos. Es un placer compartir con ustedes en esta ocasión. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Siempre enfocados en las bendiciones, siempre enfocados en las oportunidades, siempre enfocados en las cosas buenas que nos rodean. Recuerda que por cada minuto negativo que pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Y hoy quiero compartir un tema, un tema muy importante con ustedes. Y es que compartimos con muchas personas y muchas personas nos traen sus inquietudes. Y una de las cosas que hemos notado en estos últimos meses es la gran cantidad de personas que se sienten agotadas, se sienten quemadas, se sienten estresadas, se sienten en depresión, con alta presión. Y todo eso, pues, me pone a pensar en que tenemos muchas veces que detenernos y analizar qué estamos haciendo para mejorar nuestra calidad de vida. Todos los seres humanos tenemos retos y tenemos dificultades. Unos me llaman porque sus hermanos están enfermos, otros me llaman porque perdieron a un ser querido, otros me llaman porque tienen retos de negocio, de familia, de pareja, de divorcio. O sea, que estoy hablando con personas buenas que tienen compromisos, son personas exitosas, pero están pasando por momentos difíciles y todos pasamos por momentos difíciles. Por eso es importante estar consciente que hay días que son buenos, hay días que no son tan buenos y hay días que van a ser malos. Y en ese tiempo tenemos que tener gente que nos apoye, que nos acompañe, que nos den aliento, que nos den esperanza. Y esa es parte de nuestro trabajo, educar, motivar, entusiasmar, influenciar a la gente a que tenemos que cogernos de mano, caminar juntos, sacar las cosas que nos dividen y enfocarnos en las que nos unen. Y nos unen muchas cosas buenas. Nos une el amor, la familia, el país, el lenguaje, la cultura, la comida, la diversión, el arte, los deportes. Hay muchas cosas que nos unen. Pero muchas veces estamos enfocados en lo que no nos une. Y eso nos debilita. Siempre es importante que tú recuerdes que tú eres el resultado de la gente que te está rodeando. Tú eres el resultado de las cinco personas con quien más pasas tiempo. Y si estás rodeado de personas que te estimulan, que te apoyan, que te alimentan el espíritu, que te dan esperanza, que te exhortan a que sigan, esas son las personas que necesitamos al lado. Que nos expliquen cómo lo podemos hacer, no por qué no lo vamos a hacer. Hay mucha gente que son expertos explicando cuáles son nuestras limitaciones. Y cuando a mí me hablan de limitaciones y me explican por qué no podemos hacer las cosas, yo les digo, me estás hablando de tus limitaciones, no de las mías. Por lo tanto, cambia de canal y vamos a enfocarnos en cómo vamos a hacer esto. En el día de hoy quiero compartir con ustedes. Yo escribo frecuentemente. Estoy escribiendo porque me parece a mí que es importante compartir. Y una de las cosas que estuve escribiendo en este tiempo fue cómo establecer un plan de metas para salir de la depresión. La depresión muchas veces la sentimos como una sensación abrumadora de tristeza, desesperanza, falta de motivación. Y cuando nos encontramos en ese estado, puede ser difícil visualizar una solución, ver un futuro mejor, recuperar nuestra vitalidad. Sin embargo, establecer un plan de meta es una estrategia efectiva para salir de la depresión y recuperarse en el control de la vida. Recuérdate que no es lo que sucede si no es como tú estás interpretando lo que está sucediendo. No es lo que sucede si no es como tú reacciona a lo que está sucediendo. Puede estar lloviendo y te puede dar alegría, que esté lloviendo te puede dar tristeza, que esté lloviendo te puede dar lo mismo, que llueva o no llueva. Entonces, es importante hoy conocer, analizar los beneficios de tener metas claramente definidas y desarrollar el plan para poderlas alcanzar. Convertir nuestros sueños en realidad, convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Cada persona tiene sus necesidades específicas, con circunstancias diferentes, no sé por lo que tú estés pasando hoy, pero quiero decirte que uno de los beneficios de establecer metas es que te da un enfoque, te da la oportunidad de tú desconectarte de la crisis y enfocarte en lo que quieres hacer. Te da un sentido de propósito, de dirección y te ayuda a enfocar tu energía y te da un ánimo para seguir adelante. Por eso es importante que tú sepas que debes ver para dónde vas, porque si no sabes para dónde vas, cualquier camino te puede parecer bueno. Quiere decir que cuando tú estableces metas, tienes un sentido de propósito, te da un motivo para levantarte todos los días, hacer lo que hay que hacer. Y incrementa tu nivel de motivación, porque tienes una motivación interna que te lleva a recuperar la fuerza para poder seguir adelante, mejorando tu autoestima a medida que vas logrando tus metas. Tu autoestima y tu confianza se fortalecen. Y es bien importante tener sentido de control. Establecer metas te da esa sensación de control porque tú tienes un camino definido para dónde quieres ir. Para eso, levántate hoy y desarrolla un plan. Y para ese plan, tú debes inicialmente ver dónde estás y a dónde quieres ir. Porque si no sabes para dónde vas, pues no vas a poder llegar. Muchas veces los pensamientos, los sentimientos y las creencias que tenemos nos paralizan, nos nublan el entendimiento. Entonces, tienes que desconectarte de esa crisis, tienes que enfocarte en la bendición, en lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Para desarrollar ese plan, tienes que identificar cuáles son las acciones necesarias que tienes que hacer para poder llegar a donde quieres llegar. Si estableces prioridades, es trabajar con tu salud, con tu presión, con tu depresión, con tu angustia, con tu ansiedad. Pues esa es la prioridad. ¿Qué yo hago cuando caigo en un estado de ansiedad, de depresión, de malestar? Pues mire, yo me muevo. El movimiento genera buen resultado. Te libera unas hormonas de felicidad. endorfina, dopamina, donde tú sientes que hay energía, me muevo, caminar, caminar descalzo por la playa, por la arena, por las damas. Eso también saca toda esa energía negativa que tú tienes. Caminar, hacer ejercicio, identificar las cinco personas que más me enriquece en mi vida. Mi mamá, mis hermanos, mis amigos, mi esposa, mis nietos. ¿Cuáles son esas gente que cuando yo hablo con ellas me da fuerza, me da esperanza? Es importante rodearte de gente que te da fuerza. ¿Qué estoy comiendo? Es importante saber que lo que tú comes afecta tu estado emocional. Por ejemplo, yo he descubierto que las bebidas naturales hechas en casa, de frutas, son muy buenas, de vegetales, de zanahorias, manzanas, chinas, son muy buenas para levantar el estado de ánimo y te inyectan al cuerpo una cantidad de vitaminas y minerales que te dan energía. El magnesio es muy importante cuando uno está decaído. Y realmente yo me siento feliz porque he tenido la suerte y la bendición desde joven de rodearme de personas que me han asesorado cómo alimentarme, eliminar las carnes. Estamos en este estado depresivo, de desgano, de tristeza, eliminar las carnes rojas, tratar de comer la mayor cantidad de ensaladas, el poder hacer reuniones con gente buena. Si no puedes irlo a visitar a un Zoom, comparte con ellos, cuéntale tu experiencia. Y una vez que ya te sientes energizado, estás descansando, date un baño de agua caliente con agua saliguera para que te relajes, duermes. Y empiezas a trabajar en tu plan, estableces prioridades, dónde vas a poner tu enfoque, identifica las acciones claves que tienes que hacer. Y para eso tienes que asignarle un tiempo. El plan de acción requiere que tú digas, mira, para esta semana voy a hacer esto, la semana que viene voy a hacer esto. Asegúrate que ese plan sea realista y alcanzable, que lo puedas hacer. Para eso debes identificar quiénes son los recursos que tú tienes que te pueden dar apoyo. Porque si tú tienes gente al lado que te están apoyando, quizás sean gente, quizás sea información, habilidades especiales que tú no tienes, que necesitas que te apoyen, finanzas. Es importante saber qué te hace falta. Y debes tener un programa de evaluación. Yo lo hago diario, lo hago por la mañana al comenzar, qué voy a hacer hoy y lo hago al terminar el día. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué enriqueció mi vida? O sea, que son dos preguntas que hay que contestarse. ¿Cuáles son mis metas de hoy? Y cuando termine el día, ¿qué enriqueció mi vida hoy? Eso te da alegría de que pudiste alcanzar la meta. Sé amable contigo, no te castigues. No te declares derrotado, no te declares cansado, no te declares vencido. Entonces, para eso tienes que ser valiente, retroceder y volver a mirar el asunto desde otro escenario. No importa las veces que te hayas caído, lo importante es las veces que te levantes. Entonces, ajustas tus metas si es necesario, si no son alcanzables en este momento, pues ser flexible, adapta tu plan a las medidas de hoy, qué está pasando hoy, porque esto no lo puedo atender hoy, pues lo atiendo el mes que viene. Bueno, siempre es importante que te rodee de gente que sepa más que tú, que quieran ayudarte y que quieran que tú crezcas y te desarrolles. Porque si te rodea de gente que no quiere que tú tengas éxito, se te va a hacer muy difícil. Recuerda que el proceso de recuperación va a llevar tiempo, esfuerzo y tienes que tomar un día a la vez. Es una recomendación que yo le doy siempre a mis amigos. Vive un día a la vez. Si no puedes alcanzarlo en esta semana, ponlo para la semana que viene y si no puedes para este mes, para el mes que viene. Pero un día a la vez, enfocado en el aquí y en el ahora. Espero que esto te dé fuerza, que te dé energía. Nosotros queremos en esta sección de romper los bloqueos que impiden tu éxito, darte herramientas, darte esperanza, darte confianza e invitarte a crucer nuestra plataforma. Nosotros tenemos una página que se llama jrromandmotivando.com que tiene todas mis plataformas. Tú vas a jrromandmotivando.com y ahí vas a encontrar a motivando.com que es una plataforma que tiene un sistema de coaching automatizado. donde tienes 18 seminarios y tienes artículos, videos, audios para que te sigas preparando. También puedes visitar en esa misma página la Academia del Circo del Éxito, que tiene un programa que se llama Organízate para Reinventarte. Que trabaja con el tema de los virus mentales, de cómo trabajar con la pasión, el propósito, cómo organizarte. Y si quieres convertirte en un líder, ahí tienes la Academia de Facilitadores. Es una academia que te va a ayudar a trabajar con tu liderazgo, en cómo proyectarte y desarrollarte. Y ahí mismo donde está la academia, arriba que dice Academia, en la página de jrromandmotivando.com, tienes la Academia Corporativa Cibernética para que conozcas las alianzas estratégicas y nuestros programas de mercadeo digital y de ayudarte a que tú puedas desarrollarte en esa área si te interesa. Si al final del cabo ninguno de esos te interesa, te queda uno que se llama Ediciones Semillas. Esta es para que tú puedas escribir tu libro. Deja un legado, escribe tu libro. Y vamos a seguir trabajando con la intención de ayudarte a que tú puedas entender que todavía falta mucho por hacer. Que mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Que mientras nosotros están hablando de que las cosas están difíciles, nosotros decimos que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Nunca antes habían existido tantos recursos. Sí, hay muchos retos, hay problemas, hay dificultades, pero nunca antes habían existido tantos recursos. Hoy hay tres millones de personas en el planeta Tierra que no saben qué van a comer hoy. Nosotros tenemos comida, podemos descansar en una buena cama, tenemos recursos, internet, relaciones, salud, sistemas educativos. Lo tenemos todo. Pero muchas veces estamos enfocando el esfuerzo y la energía en explicar por qué no se puede. Por eso tenemos que cambiar ese paradigma. Cuando te digan que las cosas están malas, pregúntale a esa persona comparado con qué. Porque realmente lo tenemos todo para llegar. Se me olvida decirte que en nuestro canal de televisión, Los Buenos Somos Más TV, lo puedes ver en la página de JRRomando, motivando.com, y si tienes Roku en tu casa, buscas el canal de Roku dentro de tu televisor y pones Los Buenos Somos Más TV y bajas la aplicación y ahí va a tener en tu televisor nuestro canal 24 horas. Los domingos tenemos la Academia de la Familia, de 9 de la mañana a 9 de la noche, algo espectacular. Y de lunes a viernes tenemos ocho programas dirigidos a ayudarte para seguir haciendo cosas extraordinarias. Me siento contento, motivado, entusiasmado. No vamos por más, todavía falta mucho por hacer. Mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Mucho éxito. Llegó el momento de hablarle al mundo desde tu casa. Aprende a conectarte con millones de personas que están en las redes sociales. Aprovecha las experiencias del Master Coach JR Román. Tienes dos opciones, aprovechar los avances de la tecnología o darte excusas que solo satisfacen al que las da. Toma nota y únete a los que saben. Y visita JRRománMotivando.com Debes creer en ti. Solo creyendo en ti y en tu capacidad, lograrás vencer y triunfar. No tienes otra opción. Es tu deber creer en ti mismo. Los buenos somos más. Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito. Encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias, definir tus clientes, conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual. Emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso. Consíguelo en JRRománMotivando.com o llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Queremos compartir contigo una nueva plataforma de mercadeo digital. Conoce la nueva manera de montar tu negocio en el Internet de forma simple, ahorrando tiempo y dinero, aun cuando consideres que no estás preparado para trabajar con las redes sociales. Ya llegó la plataforma Marketing Innovations Automation, donde tendrás integrada todas las herramientas que necesitas para automatizar tu negocio, sin que te cueste una fortuna y sin el dolor de cabeza de tener que aprender a utilizarla. Puedes recibir asistencia técnica en tiempo real en español o en inglés y entrenamiento avanzado de cómo se aprovecha correctamente el Internet para que generes ingresos de todos tus esfuerzos. Marketing Innovations Automation es una solución que te permite tener buenos resultados a largo plazo. Para más información visita jrromanmotivando.com slash academia guión corporativa guión cibernética. Manos a la obra es más que una expresión, es un llamado a la acción. Para convertir tus metas en realidades, debes definir una agenda clara y adoptar los principios de compromiso, responsabilidad, enfoque y consistencia. Estos elementos fundamentales te permiten llevar tus intenciones a la acción. Asumir la responsabilidad por esfuerzos, mantenerte enfocado en tus metas y trabajar de manera constante hasta hacerlas realidad. Con estos principios como guía, estarás en el camino hacia el logro de tus metas y disfrutarás de tus éxitos. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita reinventateahora.com o llama al 407-279-8080. ¿Cuántas veces has vivido momentos de crisis y te has dicho necesito cambiar, pero la situación no me lo permite? En ese momento, pierdes tu capacidad de actuar para resolver la crisis. Dentro de ti está el poder para recuperar tu confianza y seguir hacia adelante sin importar las circunstancias que tengas que enfrentar. Te invito a leer el libro Cómo crecer en tiempos de cambios que te ofrece las herramientas para que te revises, te renueves, te reinventes y te relances a conquistar tus sueños. J.R. Román te invita a invertir en ti porque las decisiones que tú tomaste en el pasado son el resultado de hoy y las decisiones que tomes hoy serán el resultado de tu futuro. No esperes que las cosas cambien haciendo lo mismo, pensando de la misma manera y rodeado de la misma gente. Toma acción ahora. Ordena el libro Cómo crecer en tiempos de cambios llamando al 407-279-8080 o visitando jrrománmotivando.com ¡Conéctate con gente buena! Comparte con J.R. Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate. Llegó el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. Hola mis amigos. Te saluda J.R. Román y quiero darte las gracias por apoyar a Los Buenos Somos Más. Estamos haciendo historia. Hay miles de personas viendo el canal Los Buenos Somos Más gracias a Roku que nos confirma que se cae 300.000 televisores mensualmente se están conectando con Los Buenos Somos Más TV. Además, la gran cantidad de personas que nos ven a través de nuestra página J.R. Román motivando.com que ahí está el canal de Los Buenos Somos Más 24 horas con herramientas poderosas que te pueden ayudar a levantar el espíritu y hacer cosas maravillosas. Yo quiero invitarte a que nos apoyen. Tenemos un objetivo de hacer la diferencia, de enriquecerle la vida a la gente y eso lo estamos haciendo pero podemos llegar a más gente. Podemos impactar más vida. Queremos invitarte a que nos ayude a que podamos transmitir en vivo desde cualquier parte del mundo y para eso queremos llegar a un millón de personas. Boku tiene 63 millones de televisores conectados en el mundo y nosotros queremos llegar de esos 63 a un millón. Ayúdame a alcanzar más vida. Para eso te pido tu contribución para hacer la diferencia en muchas vidas. Ayúdanos a hacer este esfuerzo realidad. Lo puedes hacer con una pequeña aportación. Tu donación ayudará a que este canal siga expandiendo su mensaje y alcancemos muchas vidas. Te invito a que seas parte de este movimiento. Los Buenos Somos Más. Ayúdame a impactar miles de vidas. No importa la cantidad que puedas donar. Será de gran valor tu aportación. Si decides contribuir estoy seguro que vas a sentir la satisfacción de poder impactar vidas. Gracias por considerar esta invitación y ser parte de Los Buenos Somos Más. Recuerda algo. Mientras nosotros hablan de problemas nosotros hablamos de soluciones. Visita jrromanmotivando.com y ahí encontrarás un botón arriba que dice Donativo. Lo puedes hacer por Paypal. Los Buenos Somos Más.pr arroba y email con la tarjeta TH móvil por seller un cheque una tarjeta de crédito o nos puedes llamar al 407-279-8080 407-279-8080 y realmente agradezco nuevamente tu generosidad y tu apoyo. Tu contribución es importante. Seguimos haciendo cosas buenas. Todavía falta mucho corazón. Muchos gracias. y para felicitarte porque el canal de televisión de Los Buenos Somos Más está espectacular. Ayer me disfruté la programación pero ocho horas intensas espectacular. Me encantó. Me encantó, me encantó. Tuve un poquito más como desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Un abrazo. Hola, te saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Vamos avanzando a pasos de gigante. Si tus ojos no te brillan es que no has descubierto tus sueños. Es importante que revises hacia dónde vas, en qué persona te quieres convertir. Revisa el círculo de gente que te está rodeando. Puede ser que esas personas sean tus mejores aliados o tus peores enemigos. Por cada minuto negativo que pasas necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Por eso tienes que rodearte de personas que tengan más pasión que tú, que creen en ti, que creen en tus sueños, que creen en tus metas y que te quieran acompañar a convertir lo invisible, invisible, lo difícil, en fácil, lo imposible, en posible. Yo creo en ti. Yo creo que no importa cómo haya sido tu pasado, o tu futuro puede ser diferente. No importa las veces que te hayas caído o lo importante es las veces que te hayas levantado. Por eso hay que ser perseverante. La perseverancia es el hábito de seguir luchando. La perseverancia es el compromiso de buscar el plan B cuando el plan A no funciona. La perseverancia es la energía de decir esto no está funcionando pero tiene que haber una forma que funcione. Por eso busca a personas que estén logrando la meta que tú quieres. Si tú quieres escribir un libro busca a alguien que lo esté haciendo. Si quieres aprender a jugar un deporte busca a alguien que esté jugando ese deporte. Si quieres aprender a cocinar busca a alguien que esté ya cocinando. Únete a gente que sepan más que tú, que tengan pasión, que quieran ayudarte. Este es un secreto bien importante que a mí me ha funcionado. Por eso recuerda algo. Mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo hablamos de soluciones. Mucho éxito. Para iniciar el proceso de la transformación necesitamos una visión clara, identificar obstáculos, adquirir conocimientos y habilidades, tomar las medidas concretas y mantener una mentalidad positiva. Experimentarás un crecimiento personal significativo y un sentido de logro. El disfrute de la transformación se encuentra en la renovación que experimentas, en la conexión con otras personas y en la oportunidad de vivir tu vida de forma auténtica. La transformación es un viaje continuo que te permite alcanzar tu potencial al máximo y disfrutar plenamente de tu vida. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Falta mucho por hacer. Visita reinventateahora.com o llama al 407-279-8080. ¡Atención! ¡Dueños de negocios! ¿Estás buscando reinventar tu empresa y no sabes por dónde empezar? ¡Tenemos la solución perfecta para ti! El equipo de expertos en CFO by Design está listo para ayudarte a transformar tu negocio. Ya sea que necesites mejorar tus estrategias de marketing, optimizar tus procesos de producción, implementar nuevas tecnologías, financiamiento y más. Nuestro equipo de trabajo está aquí para ayudarte. Solicita tu cita en jrmotivando.com o llama al 407-279-8080. Permítanos ayudarte a llevar tu negocio al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y descubre cómo. Solicita tu cita en jrromán motivando.com o llamando al 407-279-8080. En los próximos años la inteligencia artificial eliminará miles de plazas de trabajo. Participa en el Congreso, reinventa tu carrera profesional y realiza una reingeniería profesional. No importa cuánto éxito hayas tenido en tu carrera profesional, el futuro será diferente. Sácale provecho a esta oportunidad. Participa en el Congreso, reinventa tu carrera profesional. Julio 18, 19 y 20, de 7 a 9 de la noche. Vía online recibirás las herramientas que te ayudarán a revisarte, renovarte y reinventarte. Esto te ayudará a convertirte en la persona de éxito que tú aspiras. Reserva tu espacio en jrromán motivando.com y sácale provecho a esta oportunidad. Reserva tu espacio libre de costo 407-279-8080 Monta tu negocio en el Internet y conéctate con miles de personas usando tu teléfono celular. Desde tu celular podrás tener la plataforma que te ayudará a conectar a tus clientes y prospectos. No pierdas la oportunidad de expandir tu negocio. Tus clientes podrán comprar tus productos y servicios a través de tu teléfono. Podrás darle seguimiento a través de las redes sociales. Conéctate con la tecnología de la nueva economía que te permitirá generar ingresos adicionales las 24 horas del día. Conéctate a jrromán motivando.com y solicita una orientación libre de costo o llama al 407-279-8080 407-279-8080 y aumenta tus ingresos hoy. Comparte con JR Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llegó el cambio. tecnología de la nueva economía y mucho más. A través de la autoevaluación, el establecimiento de tus metas claras, el desarrollo de nuevas habilidades, la adaptabilidad, la construcción de una red de apoyo y la disposición para tomar riesgos hace posible lograr la capacidad de reinventarse. La perseverancia y la determinación son clave para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surjan en el camino hacia tu transformación personal y profesional. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita reinventateahora.com o llama al 407-279-8080. Hasta aquí el programa Conéctate con gente buena. Te esperamos en nuestra próxima presentación. Rodeate de personas que enriquezcan tu vida. Síguenos en jrrománmotivando.com y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!